Alguna vez han escuchado seguramente que los productos chinos son de una calidad mediocre o baja y que si tú quieres comprarte algo tienes que ver y tienes que cuidarte de que en el producto, en la cajita no diga made in China y también me imagino seguramente que ya saben que eso hace mucho que ya no es verdad o que es una verdad a medias así que hoy en Freaks y Bohemios hablaremos de marcas chinas de teléfonos móviles, marcas chinas que están en toda su, digamos, en su mejor momento que están en boga, cuáles son las mejores, por qué ofrece móviles tan baratos y si son recomendables realmente estas marcas vamos a mencionar las más importantes, seguramente hay muchas más de las que vamos a mencionar al día de hoy pero estas son las que yo más o menos tengo en mi radar y les voy a comentar de ellas vamos a hablar rápidamente sobre cuáles son estas marcas las marcas más importantes en este momento chinas en cuanto a teléfonía móvil son básicamente 5 Huawei Honor, que en realidad, como ustedes saben, Huawei desde que sufrió la restricción de los servicios de Google ha reducido mucho su mercado, por lo cual Honor, que era su submarca, ha tenido que separarse de la original, digamos, de Huawei entonces, hoy en día Honor es la marca que está tratando de reemplazar a Huawei geopolíticamente y es una marca que tiene la esencia también de Huawei así que si quieres un Huawei ahorita, un Huawei, te sugiero que chequees los Honor porque tienen no solamente los servicios de Google, sino también tienen la esencia del sistema operativo de EMUI que es todavía la capa de personalización de Huawei la segunda marca que mencionaré hoy y que seguramente muchos hablaremos de ella muchas veces es Xiaomi Xiaomi es una marca también china, todas estas son marcas chinas que ha crecido y sigue creciendo en cuanto a ventas, posicionalmente de mercado en fin, es una de las marcas más prolíferas de los últimos años, si no la más y merece de todas maneras ser mencionada en este pequeño, no sé si ranking o algo así, ¿no? ya, perdón que tuve que pausar la grabación porque justo pasó una ambulancia y vuelvo por el estilo y había una gran bulla ya, sigamos vamos a la tercera marca que vamos a comentar el día de hoy o de la que vamos a hablar el día de hoy es UMIDIGI, UMIDIGI es una marca también, está considerada como la nueva Xiaomi para ser un poco más, este, justos Huawei en su momento fue la marca conocida por su calidad-precio en todo el mundo luego Xiaomi ocupa ese lugar y ahora que Xiaomi ya está muy posicionada y que está lanzando equipos hasta mil dólares les cuento, ya no estaban baratos Xiaomi, sobre todo en la gama alta UMIDIGI está tratando de tomar ese lugar el lugar que tenía Xiaomi en la gama media y gama alta así que, ojo con UMIDIGI la otra marca no es tan conocida en Perú bueno, no sé si en Perú o en toda Latinoamérica pero es la marca Vivo la marca Vivo, para los que no sepan en este momento, en este momento es la más vendida de China por tanto, hay que respetarla hay que respetarla porque vender, ser la marca más vendida en China debe ser un logro es prácticamente como ser la marca más vendida en un continente entero China es un país enorme con un montonazo de competencia y ser la más vendida ahí, pues es un golazo, de verdad es un gran gol y la siguiente marca que voy a mencionar es Oppo pero Oppo Oppo en sus dos marcas en realidad Oppo tiene una marca como tal Oppo y tiene una submarca que de repente le suena un poquito más que se llama OnePlus ok después hablaremos un poco más de esa submarca y esa marca también ahora ustedes dirán, pero bueno cuál es el punto de esta conversación por qué hablamos de esto lo vamos a recomendar o no cuál es la mejor marca y todo esto bueno decir cuál es la mejor marca determinar cuál es la mejor marca en realidad puede ser un poco complicado tomando en cuenta algunas cosas que llevan a concluir que hay una gran paridad en cuanto a la mayoría de estas marcas sobre todo en la gama media en la gama media tenemos a Xiaomi y Omidigi por ejemplo en este momento como las marcas más parejas se puede decir de la lista en cuanto a la gama alta sí podemos ya hablar de Oppo y su OnePlus por ejemplo y de Huawei con sus Mate o sus Pe y de Honor también creo que ahí están un poco más posicionados y Vivo es una marca que está digamos direccionada a los segmentos se llama baja media lo cual explicaría por qué tanto vende de verdad es impresionante lo que vende en China que todavía no está tan posicionada en nuestro continente digamos en la Latinoamérica pero digamos que promete bastante ahora vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas de estas marcas chinas porque no todo puede ser color de rosa no es que solamente sean baratos y buenos sino que también hay cosas que considerar ¿no? acto previo hablaremos también justamente de lo que comentaba al principio ¿no? eso de que Made in China es sinónimo de baja calidad pues ya está totalmente enterrado hace muchísimo tiempo si es que no lo sabías te cuento que tus marcas favoritas Nike Tommy Hilfiger Adidas no sé incluso marcas no sé de perfume de ropa están manufacturando en China o sea incluso si tú ves sus cajitas si quieres ver la parte de abajo va a decir Made in China también eso ¿no? Apple hasta hace poco tiempo tenía también una sede en China una fábrica en China que tuvo que cerrar por orden del gobierno estadounidense pero si te dan cuenta también en los Apple de ese momento aparecía como hecho en China entonces ya eso de Made in China ya hace rato que ya no no tiene ningún sentido ¿no? ya está bastante desmitificado ¿por qué las marcas grandes estadounidenses europeas hacen móviles en China? porque simplemente es más barato y sus estándares de calidad son altos ¿ya? y tú me dirás no pero ¿cómo es eso? si yo me he comprado la Polystation de China y es horrible claro es que China tiene mercado muy amplio o sea en China tú vas a China bueno no es que tengas que ir a China puedes verlo en internet y vas a ver una oferta muy variada oferta variada para todos los bolsillos entra a Wish o entra a Aliexpress que son las empresas o los este los mercados virtuales que más venden cosas chinas y vas a ver cosas baratísimas como de centavos de dólar hasta hasta no sé algo de 500 600 dólares ¿no? chucherías vas a ver chucherías vas a ver equipos móviles de 20 dólares ¿no? o sea el mercado en China es para todos es una es una democratización impresionante de todos los productos que puedas imaginarte ¿no? obviamente la decisión de comprarlos o no es totalmente tuya y si tú sabes que es una polystation por seguir con el ejemplo anterior no es igual que un playstation igual te lo vas a comprar porque es súper barato sabes perfectamente que no va a ser igual la experiencia ¿no? y es lo mismo también en el mercado móvil porque hay móviles teléfonos móviles genéricos que no tienen ni siquiera marca ¿no? y sin embargo la gente los compra y se queja de que es chino que no vale pero obviamente sea chino sea japonés sea peruano y donde sea si te compras algo que no tiene ni marca y que cuesta 10, 15 dólares o 20 dólares no esperes que sea algo bueno sobre todo si hablamos de tecnología móvil ¿no? pero bueno para volver al tema ¿no? ya digamos en este momento hablar de China ya no es hablar de baja calidad de hecho es casi lo contrario ¿no? y estas marcas lo demuestran ¿no? Huawei en este momento es la para mí la marca la mejor marca china porque todo lo hace bien yo no he yo no he comprado un solo producto de Huawei que sea malo celulares repetidores incluso de internet de wifi laptops tabletas tengo la a ver la smartband de Huawei también que es buenísima estoy usando la computadora made station de Huawei también y es buena o sea yo no yo nunca o sea yo me acuerdo hace mucho tiempo había memes incluso diciendo que si tienes algo de Huawei que roche que vergüenza pero desde que yo uso Huawei no he tenido ningún problema con nada o sea en verdad cada Huawei a los freebots también de Huawei cada cosa que me he comprado de Huawei ha sido ha sido 10 puntos de verdad a lo mejor ya no se puede decir que es lo más barato que es la mejor expresión de calidad precio porque eso ya ya fue ya pasó esa etapa Huawei y ha pasado y ya está ya está encasillada Huawei en una digamos en un sitial mucho más preferencial ya representa digamos otro estatus a lo mejor en ciertas ciertas regiones y por eso ya no requiere ese tema del calidad precio pero cuando lo hizo lo hizo bien y y y ahora mismo es una de las mejores marcas me parece del mundo en todo lo que hace Xiaomi le sigue los pasos ¿no? Xiaomi le sigue los pasos ¿por qué? porque Xiaomi es capaz de venderte un equipo a 150 dólares que tiene prácticamente todas las prestaciones que puedes encontrar en la gama media ¿no? las tres cámaras ¿no? las famosas tres cámaras la cámara normal la angular y la telephoto pantalla de buena calidad buena batería y así ¿no? y un celular además bonito bien construido ¿no? ¿cómo Huawei puede como Xiaomi puede lograr eso ¿no? bueno Xiaomi en realidad es una marca que 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 no solo se dedica a celulares eso es una cosa que tenemos que tener muy clara ¿no? Xiaomi vende hasta waters hasta inodoros con eso les digo todo vende todo plancha televisores aspiradora scooters equipos de sonido barras de sonido o sea vende todo tabletas también obviamente este accesorios como bandas inteligentes relobes inteligentes de verdad yo creo que solamente le faltaría una consola de videojuegos a Xiaomi para este vender prácticamente todo lo que se refiere a tecnología es impresionante entonces para resumir un poquito la historia de Xiaomi Xiaomi empezó con una estrategia muy agresiva en cuanto a precios con los famosos flash sale que son las ventas flash que hacía en China y en Europa prescindía de tiendas físicas ¿ok? se dedicó íntegramente a las ventas virtuales a través de su página web y a través de las ventas flash prescindía de almacenes no 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 pagaba personal no vendedores no 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 alquilar almacenes porque los flash los flash lo que hacía lo que hacía era vender una cantidad limitadita de productos de una edición 100 celulares Xiaomi Mi A2 por ejemplo y los ponía a un precio recontra como y la gente obviamente lo veía pues veía algo que prácticamente era como un iPhone 10 o sea era un iPhone 10 que no costaba mil dólares sino 150 y con toda la garantía y con todo el servicio post-venta y toda la cosa quien nos daba comprar eso y lo compraban y no solamente porque porque se comparaba con un iPhone en cuanto a prestaciones sino también porque se comparaba físicamente y eso también hay que decirlo las marcas chinas generalmente están muy inspiradas en iOS y no tienen ningún temor en decirlo ni en hacerlo en China el tema de la propiedad intelectual es una moneda del aire la gente no interesa un pepino copiarse de otro las copias en China son lo más común del mundo será bueno o malo pues es un debate aparte pero es así y Xiaomi así como Huawei en su momento a través de Muy que se inspiró bastante en iOS hasta que tomó una identidad propia Xiaomi también a través de su de su capa de personalización MIUI también hizo lo mismo inspirados muy inspirados en iOS y también en diseño entonces prácticamente era como comparte un iPhone la misma estrategia siguió Oppo y Oppo aún más descarado prácticamente era el diseño calcado de los iPhone 6 y 7 y así los lanzaba la venta y costaba esos equipos costaban 100 dólares 120 dólares y prácticamente eran lo mismo que los iPhone en cuanto a memoria procesador no en todo caso era lo mismo para un usuario promedio o sea si tú no eras un usuario que usara mucho el poder de los iPhone tener un un Oppo era lo mismo era el mismo el mismo diseño los mismos iconos incluso en su primera presentación de software la aplicación de cámara también calcaísima a iOS este y también al igual que las otras marcas Oppo también ha ido poco a poco tomando una identidad propia pero así igual se mantiene algunas cosas de esa época y eso y eso es muy interesante como estas marcas han han sabido que la manera más más efectiva de comenzar es copiando a la marca que tiene éxito porque también hay que mencionar que Apple Apple es una marca estadounidense que vende mucho en China en realidad vende todo Asia pero en China particularmente tiene un mercado muy grande y se ubica siempre en el top 5 de las más vendidas de China lo cual también es un gran logro sobre todo por una marca que no es local y que vende sus dispositivos móviles a un precio más alto y en el caso de Vivo pues está siguiendo los pasos también de Xiaomi y todo empezando en un segmento de baja media y también inspirándose en lo que hicieron las otras marcas en cuanto a software lo que hace que ya entremos un poco en las desventajas de estas marcas chinas vamos a empezar por las ventajas vamos a empezar por las ventajas vamos a empezar por lo bueno por lo bueno de lo bueno de estas marcas chinas exceptuando Huawei que ya como dije está en otro en otro nivel y vamos a hablar más bien de Honor aquí vamos a incluir más a Honor que a Huawei este bien la gran ventaja de los móviles chinos sin duda es el precio o sea es la gran ventaja son baratos hay diversidad de precios pero casi todos son cómodos sobre todo en la gama baja media es impresionante equipos de 150 dólares 120 dólares con buenas prestaciones sobre todo en tema de batería la batería creo yo es el fuerte de los equipos chinos siempre ha sido así desde Huawei Xiaomi todos hacen lo mismo es una forma también de contrarrestar pues lo que las otras marcas sobre todo Apple hacía porque hoy en día Apple se puso un poco las pilas con la batería aunque sigue siendo pues no tan fuerte su no es uno de sus puntos fuertes pero pero en otro momento las baterías de iPhone te duraban 4 o 3 horas mientras que las chinas te duraban 2 días era algo demasiado demasiado marcado pasemos a la segunda ventaja la calidad precio la relación calidad precio que tiene 2 caras y vamos a hablar positiva la positiva es que te ofrecen más por tu dinero claro obviamente tú pagas 200 dólares por un móvil y que te ofrece pantalla de 6.4 pulgadas Full HD este batería de 5000 miliamperios este cámara de 64 megapíxeles este huella digital desbloqueo facial y todo eso ¿no? memoria de 64 128 con configuración de 4 6 gigas de RAM ¿no? o sea es digamos lo estándar ¿no? pero es bastante o sea es como que te llenan el plato de comida de lo que sea ¿no? te ponen arroz fidero papa camote yuca carne pollo pescado todo este y te lo dan a un a un precio bastante competitivo ¿no? sin duda alguna la relación calidad precio en estos móviles es su punto más fuerte se ofrecen más por lo que estás pagando tercera ventaja como son baratos también es barato arreglarlos ojo los repuestos de los móviles chinos son obviamente baratos ¿no? eso es algo muy bueno muy positivo incluso poniéndole pantallas genéricas o componentes genéricos puede seguir funcionando bien lo cual también es otra ventaja si no te quieres gastar el platal arreglando tu equipo te compras algo genérico y listo ¿no? cosa que de repente con otros móviles no puedes hacer con lo chino incluso si si te malogra el celular ya no funciona comprarte otro no duele tanto porque una cosa es que si te malogra un iPhone de mil dólares y no puedas arreglarlo otra cosa es que se malogra un un midi Bison de 500 soles o 400 soles que obviamente igual duele pero no tanto se puede manejar mejor y la otra gran ventaja de estos móviles es que tienen una gran gran variedad ¿no? hay para elegir muchos muchos modelos ¿no? este esta es una ventaja que luego vamos a ver si es desventaja en otro campo ¿no? pero prácticamente un midi y xiaomi vamos a dejarlo en los dos un midi y xiaomi lanzan marcas prácticamente todos los meses para lanzar modelos todos los meses todos los meses lanzan algo tú tienes te compraste en un mes el xiaomi mi 11 light no se que y al mes siguiente sale el xiaomi mi 12 light 5.5 g ¿no? por ejemplo no estoy diciendo que hiciste esa tecnología pero así o sea cada mes van sacando más cosas actualizan las propias los propios modelos ¿no? y un midi es lo mismo entonces es un poquito esa la ventaja o sea hay un montón de modelos incluso puedes irte por los modelos de hace 6 meses y tener un móvil actualizado porque ya 6 meses es un año o dos o sea ya dos años ya es una una cantidad de tiempo muy considerable pero 6 meses sí está bien pero vas a ver por ejemplo que en 6 meses este tu xiaomi no sé por dar un número ¿no? a 10 hace 6 meses de la xiaomi a 7 ¿no? entonces te compras el a 7 porque igual viene con las cosas buenas del otro móvil ¿no? entonces hay un montón de variedad ¿no? y obviamente también está más barato ¿no? el xiaomi a 7 es un ejemplo no existe ese móvil pero no sé estaría más barato que el xiaomi a 10 ¿no? este así que está estaría muy bueno está muy bueno que haya mucha variedad ¿no? en ese sentido en el sentido del precio bien pasemos ahora a las desventajas ¿cuáles son las desventajas de las marcas chinas de móviles? ¿no? vamos empecemos con la desventaja de la cara oscura el lado oscuro de la fuerza de la relación calidad-precio ¿no? había mencionado un ejemplo de que en un plato te ponen en un mismo platillo te ponen te ponen pescado carne pollo arroz este fideo y todo ¿no? pero pero ¿qué pasa si no te gusta el pescado o te gusta mucho más la carne o te gusta mucho el arroz y no te gusta el fideo o no tanto el fideo o sea ¿qué pasa si tú tienes un gusto específico? ¿qué pasa si tú quieres tener la mejor cámara? si tú quieres tener la mejor pantalla si quieres tener el mejor procesador y no te importa tanto lo demás ¿no? o sea si quieres tener un móvil que tenga buen sonido por ejemplo ¿no? un buen sonido claro fuerte que tenga un buen L-DAC de repente en su interior para poder escuchar música en alta calidad con audífonos ¿qué pasa si quieres eso? y no te importa tanto la pantalla que sea grande que sea de Full HD tú con una pantalla de HD eres feliz con darle que tu celular tenga un buen sonido ¿no? es un ejemplo en temas de calidad precio esto no interesa no interesa tu gusto personal no interesa tu gusto específico no interesa si tú quieres una buena cámara una excelente cámara si tú vas a comprar un celular con una cámara no interesa eso lo que interesa es darte un celular equilibrado que tenga todo aceptable nivel aceptable pero si tú estás buscando algo que tenga nivel sobresaliente en algo no lo vas a encontrar ahí ¿no? entonces te obliga a irte por ejemplo si te gusta si quieres que te guste la mejor cámara tienes que pagar 800 dólares por un Google Pixel ¿no? por ejemplo si quieres que tenga la mejor pantalla tienes que pagar 900 dólares por un Samsung o 1000 dólares por un Samsung entonces ojo con el tema de calidad de precio que no es tan digamos tanto como que ah sí mientras más nos refleja por un minero mejor no necesariamente ¿no? si eres un usuario promedio no es con todo respeto por supuesto porque un usuario promedio es muy respetable pero pero no todos son usuarios promedio ¿no? o sea hay gente que quiere algo más o quiere algo más de una característica que no tiene pues el Xiaomi o el Huawei o el Lumirio o lo que estés comprando este entonces no es tan digamos digamos no es la panacea del mundo tener la relación calidad-precio en un celular ¿no? este importan a veces más cosas ¿no? bien vamos a otra desventaja las pocas actualizaciones del sistema operativo ayayay aquí sí es un tema bien delicado ¿no? a mucha gente no le importa mucho esto y dice bueno ya pues no la cosa es que funcione ¿no? bueno si no eres de esas personas si quieres tener un sistema actualizado o sea quieres tener tu Android 12 ¿no? quieres tener Android 13 cuando salga no te recomendaría que te compres estos móviles porque no actualizan ¿ok? oye pero ayer me llegó una actualización de de no sé qué de MIUI ya eso es actualización de MIUI MIUI como saben es la capa de personalización de de Xiaomi como en MIUI en en Huawei y así varias otras ¿no? o sea es su versión de Android es su versión personalizada de Android ¿no? y eso si lo pueden actualizar la versión personalizada de Android de cada marca se puede actualizar y de hecho es lo mínimo que pueden hacer estas marcas porque no suele actualizar el sistema operativo o sea si tú te compraste un móvil con Android 11 uno de estos móviles lo más probable es que te quedes en Android 11 a menos que sea una balda o una media premium a lo mejor esa sí te prometen actualizar y por supuesto lo van a hacer cuando les antoje no lo van a hacer cuando salga la aplicación sino cuando quieran o cuando puedan entonces este es otro gran problema de los equipos de gama media baja estas marcas chinas ¿no? este ¿por qué? y yo creo que esto tiene que ver mucho con la diversificación con la variedad de los modelos ¿no? porque las actualizaciones y el servicio post-venta son algo que toda marca debe ofrecer me parece sin embargo como en este caso las marcas chinas solo quieren vender vender y vender y vender y solamente hacen productos todos los meses para que vendan y tú compres 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 entonces ya no les importa tanto si eso post-venta prácticamente convierten a sus celulares en móviles descartables o sea es un vaso de chicha y ya te lo tomaste y botas el vaso ya no ya y ya no tienen pues ese servicio post-venta que en algún momento si tuvieron cuando tenían tiendas virtuales solamente ahora Xiaomi ya no es lo de antes ahora Xiaomi es una marca respetada es una marca con un montón de tiendas físicas con presencia en casi todos los países del mundo este entonces ya ahorita el servicio post-venta pues ya pasa un segundo plan lo que quieren es vender entonces si si te falla tu equipo hace medio año bueno te compras el siguiente el próximo año que si no falla porque difícilmente actualizan y corrigen el error y ese es otro tema también que el software de Xiaomi y de Umidiri y estas marcas suele no estar tan bien optimizado ¿a qué se refiere eso optimizado? bueno básicamente a la relación que tiene el software con el hardware o sea con el procesador las memorias todo eso todo eso o sea tener un celular o hacer un celular es es una especie de arte no solamente es cuestión de poner un procesador bueno una memoria buena un almacenamiento bueno y una batería buena y una pantalla buena no hay que saber ensamblar y hay que saber digamos digamos este unificar todo eso para que la experiencia de usuario sea plena no hay errores no hay bugs en eso suelen fallar estas marcas de repente no hay cosas tan fuertes o a veces sí que se crashea el móvil y se reinicia eso pasa frecuentemente o puede también pasar de que simplemente no te aparecen las notificaciones o o que una parte de la pantalla se pone no este oscila cuando bajas el el panel de notificaciones cosas así y esas cosas no pasan en otras marcas no pasan con Samsung por ejemplo porque es una marca que tiene cuidadísimo su software no pasa con iPhone porque son marcas que saben perfectamente que el software es importantísimo la experiencia de usuario un procesador por más espectacular que sea no lo vas a aprovechar sin un buen software pues por eso cuesta más por eso cuesta más por eso que valen más por eso que están mejor posicionadas por eso es que tú no eres tonto o no tan tonto de repente al pagar un móvil de 800 dólares a diferencia de tu amigo que compró un móvil de 200 y te va a decir oye brother sorry pero yo tengo todo lo que tú tienes por 200 dólares no es así tampoco hay cosas hay cosas que estas marcas no trabajan precisamente porque ya si trabajan en eso ya van a requerir de un precio mayor pero eso es una gran desventaja también y hay que tenerlo muy en cuenta cuando te compras un celular de gama de gama media o baja de estos móviles pueden presentar fallas y presentar fallas no es el problema porque todas las marcas pueden presentar fallas también le pasa a Samsung que a veces crashea o sea una actualización de software le crashea algo tiene un fallo igual que también con los iPhone pero que pasa o con los Pixel pero que pasa automáticamente lo corrigen inmediatamente lo corrigen con Xiaomi con Xiaomi y olvídate lo corregirán cuando se acuerden o porque ya mucha gente se queje ya un montón de gente quejándose en redes sociales o la o la casilla de reclamaciones ya con todo eso ya de repente ahí se animan pero antes no antes te van a seguir ofreciendo celulares te van a vender y si tú te quedas y si te quedas tú insatisfecho pues qué pena habrá otro que se quede satisfecho y se lo van a vender a él también por eso también vean ustedes los foros de Xiaomi no todo es felicidad no todo es felicidad aún así en la mayoría de sus gamas medias y altas está haciendo un gran trabajo hay que decir las cosas como son un gran gran trabajo y humilde y le sigue los pasos ¿qué pasa con Honor? Honor también está ahorita desde que se separó de Huawei está en una propulsión impresionante y ahorita también ya tiene presencia en todos los países incluyendo el mío que es Perú en cuanto a Vivo y Oppo todavía no son tan presentes en Latinoamérica pero Oppo con su submarca One Plus creo yo que tiene ya un lugar bastante bien ganado en la gama media alta es otro level One Plus es otro otro level bien vayamos a la última desventaja que encuentro de los móviles para ir culminando este episodio que se ha hecho un poco largo casi todas las capas de personalización china se parecen entre sí y es también una cosa que la vez pasada vi un youtuber que lo comentó y me no recuerdo cómo se llama pero lo mencionaría sin ningún problema pero no recuerdo cómo se llama Bonustv ya me acuerdo Bonustv buen youtuber que a veces veo con lo que con lo que puedo discrepar y a veces también digo tiene razón en verdad porque él analiza celulares y y una vez analizaba un midigi si mal no recuerdo y él lo que dijo fue no sé si este es el midigi que compré ahora o si es el Xiaomi que compré hace hace dos semanas o si es el 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 Oppo que compré hace tres meses o si es el no sé el o sea en realidad o es el vivo que compré o sea en este momento todas las marcas chinas de gama media baja se parecen en todo se parecen en diseño ok se parecen en diseño se parecen en software ok y se parecen en precios también se parecen en precios eh y esto puede ser algo bueno o malo dependiendo de cada uno pero tener un móvil con poquísima identidad eh o casi nula identidad pues no sé si sea lo más lo más este llamativo lo más atractivo yo creo que una persona que le interese buscar un móvil que lo represente porque no solamente es el tema de que sirve ya por eso yo también quiero separar un poco el usuario promedio entre comillas del usuario más exigente entonces un usuario exigente no solamente te pide el mejor software el mejor hardware te pide simplemente un móvil que lo represente que saque el móvil y vean ah este celular lo tiene porque es él ¿no? lo es él son cosas que a mucha gente no le importa pero a mucha gente sí y es respetable también y si tú quieres algo que te represente comparte un celular que se parece mucho al de otras marcas y que vas a ver que si todos tus amigos del trabajo se compran un móvil chino no importa la marca o el modelo todos van a aparecer entre sí como que es algo medio o sea es algo medio bajallanta ¿no? no es algo tan tan atractivo es una desventaja que encuentro ¿no? aún así creo que la peor la peor desventaja es lo anteriormente mencionado ¿no? el pobre servicio post-venta eso hay que tenerlo muy en cuenta son baratos sí son baratos con una gratificación te puedes comprar hasta dos o tres para ganar navidad ¿no? este pero no 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 tienen un servicio post-venta tan eficaz ¿no? eso hay que tenerlo muy muy claro como conclusión de todo esto la marca china son recomendables sí pero chequea bien los modelos porque hay modelos en los que estas marcas le ponen más empeño ¿no? a lo mejor te cuestan un poquitito más a lo mejor te cuestan un poquito más a lo mejor pasan los 300 dólares ¿no? yo creo que yo creo que un móvil de estos de gama media de más de 300 dólares sí ya vale la pena ¿no? porque ya ahí sí ponen un empeño especial y vas a ver que ahí sí hay un tema de esfuerzo en cuanto a diferenciación de diseño de esfuerzo en el software de esfuerzo en el hardware ¿no? ahí sí vas a ver que ahí que ahí ese esfuerzo ¿no? pero equipos baratos de 200 unos 50 dólares actualmente yo no los recomendaría sino más ¿no? a menos que seas un usuario entre comillas promedio ¿no? que no te importe tanto el software con tipo tanto el hardware simplemente quieres un celular para que estés en redes sociales para que whatsappes para que estés chequeando en facebook para que estés estorcando a tu ex ¿no? en twitter o en facebook o en instagram donde sea este y tienes una cámara decente con la que puedas pues hacer tu tiktok o lavar lo que quieras ¿no? y listo entonces si eres un amante de la tecnología yo no creo que te estés fijando en un móvil de menos de 200 dólares de estas marcas ¿no? deberías apuntar un poquito más estas marcas no que sean malas per se sino que sus dispositivos eh están dirigidos a un público al cual de repente no perteneces y eso no tiene nada de malo así como si tú perteneces al público tampoco tiene nada de malo pero hay que echarle un ojo no solamente hay que decir ah si me escalé a precio voy ¿no? no tienes que ver qué ofrece qué es lo que tú quieres qué es lo que tú más deseas en un celular y qué es lo que tú tienes de presupuesto y a ver si te vale la pena de repente hacer un esfuerzo más por comprarte algo más top dentro de la misma marca ¿no? porque Xiaomi y venden cosas también top y si tú tienes un dinero para comprarte una gama alta de una marca china te recomiendo sí o sí OnePlus OnePlus cerrado el 8T el 7 Pro el que tú quieras ahí hay un montón de opciones porque ya eso es un nivel ¿no? eh bueno muchachos voy cerrando el programa espero que haya sido de ayuda me he extendido como 40 minutos así que vamos a ver qué hacemos de repente editamos no sé y nos vemos en el próximo episodio de Freaky Se Bebe mi nombre es Rubén y adiós ¿no? ¿no? ¿no?